Tras los pasos de Artemi de Sati, está aquí, en la Plaza San Pedro, para ser testigos de un hecho histórico, para compartir con peregrinos y peregrinas de todo el orbe, esta buena nueva, esta muy buena noticia, de que un hombre sabio, un hombre común, un hombre de la gente, un hombre del pueblo, un hombre simple, que solo quiso servir a los demás, que para poder curar prometió y cumplió. Un hombre, un inmigrante de una familia de trabajadores del centro norte italiano, que se radicó primero en Bahía Blanca y luego él, por los avatares de la vida y por su enfermedad, llega a Viedma. Felizmente llega a Viedma y a Carmen de Patagones, para a partir de ahí, transitar el camino de su santidad. Él decía, hay que hacer el bien, pero al bien que se hace, hay que hacerlo bien. Así, desde esa simpleza, nos enseña Artemi de Sati, que ese es el camino. Y nosotros que nos preparamos, quizás para ocupar un lugar imborrable en nuestro corazón, pero una de esas sillas que el próximo domingo permitirán a miles y miles de testigos de todo el mundo compartir con el Papa Francisco, cuando caiga la bandera e indique que ha nacido un nuevo santo, Artemi de Sati, y que ocupará, como los padres de la iglesia, que aquí vemos en la Plaza San Pedro, y como todos los santos, un lugar en los altares del mundo. Artemi de Sati estuvo aquí en 1934, para ser testigo de la santificación de su guía, de su alter ego, del enorme San Juan Bosco. Quiere el destino que hoy, los seguidores de Don Bosco, los salesianos de todo el mundo, celebren que el 9 de octubre del 2022, él, un hombre simple, un hombre bueno, Artemi de Sati, nos cure en bondad a todos y sea nuestro santo.